Como soy retrasado, pues entonces, pues entonces me tendrá que morir en otra parte, claramente Bueno, ya La única parte que sí me costaría bastante de la parte cubito es esta Esa parte oscura, que no es nada Bueno, ya está, GG Si no, soy retrasado, claro Es increíble, esta música, no sé, pero es buenísima, me encanta Bueno, ya dejaré de cantar No tengo que confiarme, claro Ya está, GG Esta parte es puro Clatterfunk En serio, esta parte creo que la copiaron de Clatterfunk Mira, es copia literal de Clatterfunk Así que si llego aquí es GG Si no, soy retrasado, claro Ya está No costó nada Es como desayunarme, es como desayunarme un pan con mermelada En este nivel es como un desayuno realmente Es como un desayuno Porque GG GG 76 Atems No ha costado, no ha costado literalmente nada 76, nada más, solo 76 Lighting Y no tengo nada O sea, solamente 76 Atems Entonces, pa' miniatura Y después de la miniatura Lo puedo quitar Por fin No sé por qué me ha costado tanto esto Y abro un cofrecito Porque quiero saber qué tiene Y no tiene absolutamente nada Así que ya está Y aquí no hay ningún reto Así que no hay ningún reto completado Así que está bien ¡Uff!